Tanto de Porcinos como de Los Troncos, encabezados como siempre por la comitiva arbitral a este Cupra Arena. Y esto que está... Dos, uno, y te dejo con eso. A correr tanto Porcinos como Los Troncos. Vamos a ver quién es el más rápido, va al suelo, y eso debería ser pelota para Los Troncos. Ahora con Kylian. Kylian Honorato atrás, con David, le pega, ¡fuera! Vemos a los jugadores de Porcinos abriendo. Hostia, David va a matar a uno. Le pega a David, finalmente no, pasa al tres, ¡a larguero! ¡A larguero el rebote! La trama, finalmente, Lechuga. Finalmente el dorso número siete de Porcinos, José Blanco, que quiere poner a correr a Kylian Honorato, le puede pegar Kylian, la salva. La salva, o la Lechuga. La salvó Paul. Atacar una vez ha recuperado el balón. Fichero, tocando atrás con José Segovia. ¡Gol! Error tremendo de José Segovia. Gol de Los Troncos. Abre la lata de esta manera el equipo de Perchita. Los Troncos uno. Perchita ahí que no puede ni estar sentado. Fichero, Fraile, Fichero, fuera. Fuera el remate de Fichero con la zurda. Era muy difícil. Porque hay gente muy alta. Balón arriba, el salto de Fichero. No puede rematar. Ahora Fichero y con esto termina la primera mitad. Ligera victoria para Los Troncos. Tremendo y lo dispara. Le roba la pelota a Fichero. Le pega a Fichero. ¡Gol! 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 ¡Dos diablo! ¡Dos diablo! ¡Dos Gabriel Fichero le pega! ¡Vamos! ¡Le pega a Kylian, va! A la maradoniana le pega a Gofraile. ¡Arriba! Los dos streamers lo están viviendo como... ¡Cuidado! ¡La tiene, la tiene, la tiene! ¡Gol! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! De Hugo Fraile en el 24 de partido. Se completa la remontada en el Cupra Arena. Porcinos 2, Los Troncos 1. ¿Qué parece? Pegar Xavi Molas en el golpeo, la salva Segovia y la revienta Hugo Fraile. Ahora saca los pocos que tiene Xavi Molas, otra más de José Segovia. Un descanso. La tiene, la tiene Víctor Sánchez, Sesece al palo. Se encuentra Núñez López, no es López para Sergio Sánchez. Esto puede ser buena oportunidad para los que recorta el remate, le pega, le pega, le pega, le pega. José Segovia. Le pega Ficus, ¡qué mano! Puede ser buena oportunidad ahora, sigue Lau, abre para Totti, le pega a Totti, la salva. Desde la esquina, levanta el brazo, el centro de Raúl Lava, el punto de penalti, el larguero. El centro para Edgar Álvaro, pide penalti, sigue Edgar Álvaro ante Cicero, Edgar Álvaro, la salva José Segovia. Qué bien había tapado el metálico. Sergio Sánchez, cabre la banda, oportunidad importantísima para el equipo de Perchín. ¡Oh, se cuela, se cuela, se cuela! Es gol, pero pide el VAR. Chumeral y arma secreta que activan los troncos. Madre de Dios. Con dos a dos. A ver. Vale. Es cuando chuta. Ahora lo verán. Es cuando chuta. Disparo. Gol legal. Gol legal. Un robo de carta tremendo. Dos minutos de sanción para Riga. Gol, 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 gol. Gol. Se pone el tercero. Completa la remontada total por Zinos. Los troncos dos. Por Zinos tres. Tres, dos. Y arma secreta por pedir. Se pone muy cuesta abajo el partido para Por Zinos. Le pega a David López, la salva a Marcos Arus. Fuera de juego, fuera de juego. Buena parada de Marcos Arus. Vamos a ver qué es. Penalti y sotao. Penalti desde el centro del campo favorable a Porcinos. Cuando quiera la realización va a haber la cuenta entre los tres, dos, uno. Y ya que baja bien Espinosa en el mano a mano. ¡Gol! ¡Gol! Va a tener una falta para acabar. Le va a pegar. Fuera. Aquí tiene Víctor Sánchez para Dorokis Dorques que puede buscar el centro. Este es Víctor Sánchez. Recorte de Víctor para Edgar Álvaro. ¡Sigue Edgar Álvaro! ¡Gol! 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 ¡La salva José Segovia! El árbitro de momento no pita el final. Valor para los troncos. Noel López en el recorte. La tiene Javi Espinosa. Esto se acaba. La tiene José Luis Blanco. ¡Lo acaba! ¡Lo acaba! ¡Gol! 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 De José Luis Blanco. Ahora sí. Pero es que está dando demasiado ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¡Se acaba! ¡Termina el partido!